quinto día de la novena santa arbel por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén quinto día o santa arbel amado de dios ilumíname ayúdame y enséñame a complacer siempre y en todo a dios apresúrate a socorrerme o padre tierno acudo a ti para que le pidas a dios por esta mi necesidad hacer la petición amén o santa arbel amigo del crucificado ruega el señor por mí o dios escucha mi llamado por la intercesión de san charbel guarda mi pobre corazón y dame tu paz aplaca las dificultades de mi alma a ti sea la gloria ahora y por los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora y siempre por los siglos amén gloria al hijo y al espíritu santo como era en el